Por lo tanto, sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa inmunda. El amor a Dios y a su palabra nos da fuerzas para obedecer a Jehová incluso cuando parientes o amigos bien intencionados intentan presionarnos para que participemos en costumbres antibíblicas relacionadas con los muertos. Puede que traten de hacernos sentir culpables acusándonos de que no amamos ni respetamos al difunto. O tal vez digan que por nuestra culpa éste les hará algún daño a los vivos. En un país caribeño, muchos creen que, cuando alguien muere, su espíritu puede quedarse entre los vivos para vengarse de quienes lo trataron mal en vida. Según una obra de consulta, el espíritu puede incluso ocasionar un desastre en la comunidad. En algunos lugares de África, existe la costumbre de tapar los espejos de la casa del difunto y poner sus fotos mirando a la pared. ¿Por qué? Porque hay quienes afirman que los muertos no deben ver su propia imagen. Los siervos de Jehová rechazamos cualquier mito o práctica que fomente las mentiras de Satanás. Los siervos de Jehová rechazamos cualquier mito o práctica que fomente las mentiras de Satanás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.